Como todos los inventos de la humanidad, la película de video tuvo muchos precursores. Ya en el año 1816 se inventó la fotografía. El primer fotograbado de la historia se hizo sobre un tejado francés de París por Nietzsche y desde allí empezaron a perfeccionar todo lo que era la fotografía. Pero desde 1832, 1833 empezó también paralelamente a tratar de desarrollarse, darle vida a todo lo que era la unión de fotos para darle vida y crear la película, crear la foto en movimiento. Se estaba buscando hacerlo con unión de fotos. Bueno, hubo muchísimas personas que trabajaron en esto, pero ¿quiénes lograron desarrollar esta idea a la perfección? Que incluso la cantidad de fotogramas que se utilizó en aquel entonces se sigue utilizando en nuestro día para las películas de cine. Pues bueno, los que lograron este maravilloso invento, plasmar esta idea de la que trabajaba tanta gente, fueron dos hermanos franceses, los hermanos Lumière, George y Lois Lumière. Pues bueno, los hermanos Lumière, estos famosos hermanos, lograron hacer la película, darle vida a la fotografía y con ello el nacimiento del cine. ¿Y cuándo lo hicieron? Lo hicieron el 22 de marzo de 1895 en el Gran Café del Boulevard Capuchini en París. Ese día, 22 de marzo de 1895, ellos proyectaron la primera película al público, que era aquella película donde viene un ferrocarril y la gente que estaba allí se asustó muchísimo porque pensaban que el ferrocarril se iba a salir de la pantalla y los iba a atropellar. Recordemos que hasta ese momento nadie conocía el video. Entonces, pues la gente que estaba viendo esta película, cuando ven que el tren viene hacia ellos, que fue filmado de lejos, a medida que se acercaba el tren, pues la gente se asustó y se paró de sus asientos porque pensaban que el tren iba a salir de la pantalla, bueno, de la proyección que estaba haciendo la máquina de los Lumière. Entonces, era, pues bueno, la reacción pues fue lógica, nadie jamás había visto el video y era algo totalmente nuevo y desconocido. Por cierto, que entre el público que estaba allí, que era un público selecto de París, había mucha gente de la alta sociedad, se encontraba el hijo del dueño de un teatro, que era nada menos y nada más que Georges Méliès. El joven Georges Méliès, cuando ve este maravilloso invento, él se lo quiere comprar de inmediato a los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière no se lo quisieron vender. Y sencillamente, pues, Georges Méliès, que era, obviamente, su padre era muy adinerado y él también, pues hizo lo imposible porque se lo vendieran. Ya la negativa definitiva de los Lumière de no vendérselo, pues sencillamente él mandó a hacer uno. Él investigó cómo hacerlo y bueno, hicieron uno. Contrató a un ingeniero inglés y el ingeniero inglés, pues le hizo su propia cámara de video. Y él empezó a hacer, a darle vuelta a todo lo que habían hecho los Lumière. Los Lumière no hacían sino, los Lumière no hacían sino videos de lo cotidiano. Eran aquellos clásicos videos de la gente en la fábrica, la gente en la ciudad, grabaciones de coches, grabaciones de trenes, más nada. Imágenes sencillas de la vida cotidiana. Pues bueno, Georges Méliès le da el vuelco a todo este maravilloso mundo de los 24 fotogramas por segundo. Que, por cierto, todavía se siguen utilizando los 24 fotogramas por segundo. La película de 1895 fue con 24 fotogramas por segundo. Y todavía, en Hollywood y en cualquier parte, la película por excelencia del cine es con 24 fotogramas por segundo. Pues bueno, Georges Méliès fue el que de una vez llevó los libros, las obras de Julio Verne, las llevó al cine. El Hombre a la Luna, bueno, y una cantidad de películas. Todas fueron, empezaron a salir películas y hacerse películas. Y esta industria del cine se empezó a expandir por el mundo rápidamente de una forma de verdad volátil. Ya en todos los países estaba este genial invento de los Lumière. Y es uno de los inventos de verdad, por lo menos para el entretenimiento, para las personas, que ha contribuido mucho a lo que es la diversión, la distracción sana de los seres humanos. Bueno, y así nació el cine, gracias a los franceses. Por una parte, a los hermanos Lumière, que crearon esa maravillosa máquina de video que dio nacimiento al cine, indudablemente. Y por la otra, a Georges Méliès, que sacó la narrativa de las novelas y las llevó al cine y creó una cantidad de efectos especiales, transformándose en el primer director, actor y hombre multiorquesta de la industria cinematográfica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!